Lo nombrás a Merentiel, y es otro de los jugadores que con el correr del tiempo se adaptó a la camiseta de Boca y logró algo que no es para todos, que es meterse al hincha en el bolsillo. Hoy la bombonera lo ovaciona a base de goles, esfuerzo, sacrificio, perfil bajo sobre todo. Y también, gracias a lo que hizo en Boca, tuvo la posibilidad hace horas nomás de debutar con la camiseta de la selección de su país. ¿Te sorprendió lo de Merentiel? No el hecho de que estés jugando en Boca, sino de su transformación futbolística por ahí. No, no me sorprendió porque yo lo llegué a enfrentar dos o tres veces con defensa y justicia, y ya él se veía con su velocidad y su potencia, y el ser atrevido dentro de una cancha, el ser fanfarrón diríamos. La verdad que no me sorprendió, porque tenía sus formas, tiene sus formas, y para jugar en Boca, tenés que tener esas formas. Las tenés que tener, las tenés que tener, tenés que lucharla. Como lo hace, a ver, Cavani jugó en los mejores equipos del mundo, y vos lo ves tirarse al piso, bajar, a defender. Boca, es eso. Boca, podés hacer un gol de chilena, podés hacer un gol de picada, pincharla, pero cuando hay que, cuando aprietan, aprietan, aprietan las tuercas, hay que estar, hay que estar y demostrar. No se puede, en Boca no se puede jugar de taco alto. Bueno, mirá, yo creo que más allá de lo que pueda decirte en este momento, somos muchos, por ahí los que los que integramos el mundo Boca, que van a coincidir. Digo, vos sos un jugador hecho a la medida de Boca. O sea, de hecho, cuando a vos te toca llegar al club, más allá de los goles y de todo lo que vos podías aportar en tu función de número 9, digo, había un montón de componentes que al Silva jugador le calzaban a la perfección de Boca. De hecho, la gente te guarda un grato recuerdo, no solo por la Copa Argentina, los dos goles a River y demás, sino también por tu manera de jugar a la pelota. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. La gente se identifica, se ha identificado en su momento, en este también. Nos faltó por ahí tener ese broche de oro en aquella final, pero hoy con el tiempo la gente valora a este tipo de jugadores, este tipo de jugadores que hoy es difícil encontrar. Ese jugador que deja todo, que deja todo por la camiseta, que es amoldado a Boca. Y bueno, lamentablemente yo realmente lo disfruté y lo disfruté al máximo, al máximo. A veces pasan alguna imagen y yo digo, qué increíble, ¿no? Porque como el fútbol ha cambiado tanto, es difícil hoy encontrar ciertas cosas, ¿ok? Hace mucho tiempo viene cambiando el fútbol. Y bueno, me hubiese encantado poder haber seguido un poco más en Boca, pero bueno, se dieron diferentes circunstancias. Pero estoy muy feliz de haber haber hecho goles importantes en Boca, disfrutarlo y bueno, que la gente tenga un gran recuerdo. ¡Gracias!